Youtubeeros, acá tenemos un video en donde aparecen unas personas que van caminando y este video fue creado con uno de nuestros teléfonos móviles o una cámara digital y lo hemos transformado a blanco y negro, dándole un toque retro y es muy fácil de hacer usando Avidemux para poner este video dentro del programa pulsamos archivo, abrir, damos un clic sobre el video presionamos en abrir y el video aparece en la ventana principal pulsamos sobre la pestaña copiar, damos un clic sobre esta opción presionamos sobre filtro, hacemos clic sobre colores, pulsamos sobre escala de grises ahora damos un clic sobre escala de grises y vista previa ahora el video aparece en blanco y negro, echamos a andar el video y vemos que el video corre bien, pulsamos aceptar y damos un clic en cerrar en formato de salida, presionamos sobre Avidemuxer, hacemos clic sobre archivo, guardar, guardar y ahora Avidemux comienza a crear una copia en blanco y negro del video original que aparecerá en el escritorio de su ordenador o donde usted le indique a Avidemux que guarde los videos editados así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar Avidemux y este link para aprender cómo se hace para reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hace para pixelar la cara de una persona en un video con Camtasia 8 y este link para aprender cómo poner una leyenda sobre un personaje en un video con Camtasia 8 ¡Gracias!